¿Cómo están gente? Bienvenidos a Zapatillas Económicas en Mercado Libre Parte 2 O no sé cómo fue que le puse al título, pero siempre yo trato de buscar las mejores zapatillas Precio-calidad, obviamente hoy en día está todo muy caro, principalmente acá en Argentina Así que traje precios de 3.000, 3.000 y pico, de 4.000 Hoy en día ya, como saben, nada, no va a conseguir una zapatilla por 1.000 pesos, 2.000 es casi imposible Así que bueno, la primera que vimos sería esta Puma, que la verdad que tiene un diseño A mí no me gusta mucho, pero bueno, depende del gusto, es Puma, una buena marca Los colores están fachero y está 2.900 pesos, loco, creo que está a muy buen precio esta zapatilla, chavales Tenés acá en todos los talles, del 40 al 43, si calzas 44, lamentablemente no te va a servir Está muy fachera, como ven el loco tiene 52.000 ventas, se ve que es alguien que vende mucho O sea que no los van a estafar, quédense tranquilos Y si quieren pueden revisar los comentarios, genial, muy buena calidad, volvería a comprar sin dudar Excelente, siempre tienen que revisar eso, las ventas y los comentarios Y obviamente mirar si después le gusta la zapatilla, le gusta el precio y le gusta que haya su tallo Así que bueno, sigamos con la siguiente zapatilla, esta la verdad que está muy buena Para salir 3.000 pesos, muy buena, aprobada Siguiente zapatilla gente, básicamente es para mujer, no sé si alguna mujer habrá mirando algún video mío Pero bueno, si no para regalar a sus novias, a sus madres, a sus hermanas, etc Básicamente unas adidas bastante fachera, obviamente al ser de mujer tienen números un poco más reducidos A menos que tengas una pata gigante, te va a quedar bien amiga 35,5 al 38, adidas buenardas, clasiconas, blanquitas, 2.900 pesitos, fuerte, está bastante ricky La verdad que me gustan bastante, obviamente a mi no me entra ni a palo porque yo soy tal calzo como 40 y pico Buenas ventas, también es página oficial de adidas, así que es imposible que te estafen Porque la página oficial, por ende, te llega ricky ricon Siguiente zapatilla, acá ya empiezo a aumentar un poco el precio, pero bueno, siempre trato de buscar Ahí, 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 porque obviamente yo puedo poner algunas que valen 6.000, 7.000, pero ya no tendría gracia el video Como ven acá tenemos unas adidas que están bastante aceptables Bastante facherita, roja, deportiva Abajo son así Deben ser bastante cómodas Y bueno, por el precio que son 3.600 creo que está aceptable Obviamente ya es un poquitito más caro, pero bueno, hoy en día como ya les dije está todo caro Y lo malo que tenés del 39 al 41,5 Así que, si calzás entre esos números, enhorabuena Y si no, lamentablemente no te van a dar Como ven también, 52.000 ventas son los mismos del anterior Rick y Rickon Acá tenemos otra más para mujeres Si alguna está viendo este video, como lo dije en el anterior La verdad que son bastante baratas Tenés buena numeración, del 35 al 38 Puma es una marca muy buena Pero, yo obviamente a mí no me gustan Porque yo soy varón Pero, no sé No me gusta ese moño que tiene ahí atrás Porque la zapatilla debe estar buenarde y ser recómoda Pero, tenés que tener coraje para usarla Si sos mujer y estás viendo este video Si tenés coraje, comentámelo en la descripción Pero creo que con un buen jean O un buen pantalón, quedan facheras Quedas re canchera Tenés que tener Tenés que animate, usala Y se ve que son recómodas Si no, de última se lo corta con una tijera y ya fue 52.000 ventas, gente Excelente Estilo urbano 100% original Y los comentarios Excelente La verdad que Ofrecen una buena comodidad Y son como una zapatilla deportiva Dice la chica Son más para salir Excelente Son originales E importado Muy buena calidad Excelente Relación precio-calidad Calzado para el invierno Y bueno Si les gusta Ahí la tienen Como ven, gente Acá tenemos unas topper Básicamente Yo no soy fanático de topper No me gustan Pero hay que reconocer que Tienen muy buen precio Como ven 2.289 pesitos Es un precio Muy, pero muy Económico Y tenés un calzado Aceptable No esperen que sea una locura Pero Está ricky La verdad que los colores Bueno, están bastante fachero Acá tenés para elegir los talles Tenés del 35 al 44 Así que Tenés banda de talles Amigo Para que te entre Buenas ventas 52.000 Sirve para jugar al tenis Así que bueno Ahí la dejo Si les gusta Está aprobada Acá hay otras topper Más gente Pero estas están Mucho más facheras La verdad que Yo no soy fanático De topper Nunca me gustó Pero estas están Re facheras Amigo Mirá Mirá el diseño Que tienen Papá Nah Buenísima Me encantaron Y están 2.779 Y talles Tenés Del 38 al 45 Pero lo malo Que solo quedan 25 unidades Así que por eso Debe ser que está Bastante barata Así que si aprovechan Puede ser Que la logren Comprar La verdad que Está terrible Amigo Me gustó Mucho Mucho Bastante fachera Tiene mi aprobación Después ya tenemos Unas un poco más caras Todavía que serían 4.250 Pesitos Pero bueno Ya son unas Nike Bastante fachera La verdad Me gusta bastante Mirá el Nike Me encanta Negras con blanco Bien deportiva Y bien fachera Para correr Son de lujo Estas Talles Tenés todos los talles Que quieras Tenés el 39 Al 48.5 Papá Alta pata Tenía el guachín Básicamente Nike Ya saben que Es una buena calidad No les puede fallar nunca Estas son para correr Por lo que dicen ahí Y están facherasa 4.250 Pesitos Bueno Ya es una monedita importante Pero El que se puede dar el lujo Son los mismos del anterior 52.000 Ventas No los pueden Estafar de ninguna manera Siempre tienen que mirar eso Las ventas y los comentarios Y bueno Cosas Después ya tenemos Una un poquitito Más cara Ya es bastante Más cara 4.790 Pero bueno Es una Air Max Cuando son Air Max Por lo general Obviamente traen Cámara de aire Valen Un poquitito Más cara O bastante Más cara Depende Que Air Max Esta en especial No vale tanto Porque tiene una Camarita bastante Chiquita Y un modelo No tan zarpado Pero están bastante Buenarde y fachera La verdad Por atrás Tan repío La que querés que te diga Me gustaron bastante Esta Pero 4.800 pesito Y talles Tenés del 37.5 Al 41.5 Y es NAYOFICIAL Así que Les vuelvo a repetir Si o si Te va a llegar Excelente Y como ven Acá están los comentarios Las opiniones Excelente Buena Lo mejor que compré Les recomiendo De ruta Acá tenemos Otra zapatilla Esta más Puma La verdad que están Muy fachera Me gustaron muchísimo El color Típico Color negrito Con blanco Muy La verdad que Muy correcto Con el loguito Acá Muy fachero Y deportivo Una forma Un tanto extraña Tiene porque Ahí parece que Hiciera así Y yo les voy a decir A post Esta zapatilla Una vez me la probé Porque me acuerdo Que fui a mirar Zapatilla A una tienda Y me las probé Digo porque me gustaron Mucho Pero que pasa Las vi como muy Muy angostita De O sea No se como explicar De Ponele que yo meto El pie ahí Muy angostita De esto O sea Como que mi pie Sobresalía Pero tal vez Porque mi pie Da más gordo O algo Pero eran cómodas Todo Estaban bastante fachera Cómoda y todo Pero no me convencieron Y eran muy livianitas Como Y terminé comprándome otra Pero No quiere decir que sean malas A mi no me gustaron Cuando me las probé Son muy cómodas Por lo que se ve Y bastante fachera Y tienen Una reforma Además De última Leen acá Para que vean Muy buena La tecnología Es buenísima Esperaba Buena calidad Buen calce Cómoda para andar ¿Ves? Cada persona Obviamente Tiene un pie Un pie distinto Yo Solo conté Mi experiencia Que cuando fui No me convenció Y bueno Me compré otra Pero estaban facherasa Por eso me habían gustado Y bueno Cosas 3.500 pesitos Envío gratis Talle del 41 al 44 Quedan solo 75 disponible Se va como pan caliente Chavales Puma oficial 52.000 venta Y bueno La verdad Que están muy fachera Se las recomiendo Son zapatillas Muy livianas Ya se los aclaro Porque yo una vez Me la probé Muy liviana Bastante cómoda Y muy deportiva Obviamente No la vayas a usar Pajo a la pelota Porque se te van a hacer pedazos Son zapatillas Bastante sensibles Vendrían a ser Para correr o caminar Y bueno gente Hasta acá el video Espero que les haya gustado La verdad Que vimos Diferentes precios También vimos zapatillas Para mujeres Que casi nunca Lo hago Yo siempre Como a mi Me ven por lo general Más varones Pero Nunca se sabe Que por ahí Me puede ver una mujer En este video Así que también Quise dejarle Dos opciones Bastante baratas Y fachera Así que bueno Aprovechen gente Si les gustó alguna Como saben Están en oferta Del Black Friday Y toda esa tontería Pero la mayoría De estas zapatillas Yo las busqué Personalmente Y no aparecen En las promociones O sea que Búsquenla bien gente Porque si ponen Black Friday Como ven Acá le sale Bla 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 Vos cliques acá Pones zapatillas Y como ven Acá te tira Las ofertas Del Black Friday O como se diga Y como ven Hay cosas mucho más caras De las que yo les mostré También hay cosas buenas Que si les gusta Quieren gastar más Esta yo se las mostré Esta no Acá hay unos botines Esta tan facheraza Pero tan sin colukita Básicamente Si quieren Alguna de las que yo les mostré En el video Copian el nombre Tal cual Yo los busqué Y listo Así que bueno gente Eso fue todo Un saludo Y nos vemos Hasta la próxima Chau Chau Gracias.